Estos son de queco, vean ¿Crees que hay queco? No, está muerto, mira ¡Ay, cu madre! Ya empezaste a botarla, pues Pero mirame, entre más entero se quedamos volados Creo que sí, yo le digo yo Es un día de los chujos, que todos los que comieran ¡Sacárame! Aquí están, mire gente Las bolsas de pan Juelga Las bolsas de pan que comía la Carmen a medianoche Sí, son las cosas que se comía la Carmen a medianoche Esta casa con un... así se va a caer Dale, dale, dale Eso quiero hacer Sí le da Pero fíjese que si no lo que... Siento yo que es mejor darle para acá Que para allá porque si le damos... Ajá Es momento de botar la pared Me avisa, oiga, porque voy a venir Voy a venir de la calle Van a romper las tejas Vale, calmate arquitecta Ay, ahí es la arquitecta Esta es la ingeniera, está con letra y viene, que oso Albañila Vamos a ir a ver donde están yendo las tejas ¿Quién quiere agua? Y, y, y... ¡Ah, Don Pei! Ya me siento así cansado Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me me vio a mí? ¿Por qué? Cansado, cansado, anda cansado ya Mucho más trabajado Pero como somos bastante, esto va avanzando ¿Emos son aquellos que se dicen todos raros y todo? Ajá, ¿Emos? Eso es donde íbamos Amos Muchos amos trabajados O sea que se dice amo Amos trabajado Amos trabajado No sabía yo por qué yo O ambos hemos trabajado Ah, ambos Ajá, porque yo decía hemos, hemos trabajado Y es ambos Ambos trabajamos ¿Usted qué dice, Don Johnny? ¿Usted que ambos trabajamos? ¿De qué es hemos o ambos? ¿Emos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Qué más, Wendy! ¡Qué más! ¡Acevedo, pende la patada! ¡Una patada! ¡Patada, Acevedo! ¡Acevedo! 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 ¡De en medio, viejo! ¡Dale, Angel! ¡Aaah! 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 Es que aquí se juntas para paliar aquí adentro Le quitaron inspiración a las pobres. No, veía bien despacio, le di como... Agua gaseosa. Ah, la niña Silvia. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Ah, la niña Silvia con agua. Agua gaseosa. Agua gaseosa. No es por nada, prima, pero igualita a las buseras que meten allí. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Esa es una gran cara esta. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Ya vimos. Esta si va a poder hacer para allá. Agua gaseosa. Agua gaseosa. Para adentro. Ay! Vaya. Y la Carmen. No eres pa' pared. Que te destruye la caja para hacerte una pared. Es cierto, no eres pa' pared. Y la Carmen. Yo quisiera preguntarle que qué siente ahorita que le están demoliendo su casa. Carmen. Mirale. Carmen. Aquí está tu cargador. Ven, que perdiste. Tanto que lo buscaba ahí. ¿Sabes lo que encontramos con Miguelito nosotros ahí? Bolsas de churro que la Carmen ha comido a la noche. Carmen. ¿Qué siente ahorita usted que ya está demoliendo su casa, Carmen? Siento muchas cosas. Es como que, como te digo, que me están derrumbando mi... Se llama sentimientos encontrados. Sí, pero es como que toda mi infancia. ¿Tú harías viva pa' cuándo? Todos mis recuerdos. Todos mis recuerdos. Yo lo que pase acá. Lo que sufrí. Lo que va a caer pa' fuera vos. Lo que gocé. Lo que lloré. Lo que reí. Mis travesuras. Mis travesuras pequeñas. ¿Qué brazones? ¿Dónde te ibas a arrinconar cuando te pegabas? Sí, yo... Yo lloraba, fíjese, pero supiera que es algo para mejor. ¿Por eso son sentimientos encontrados? Porque... Porque donde mi abuela sí era en las casitas al principio, cuando yo llegaba de pequeña. A mí me gustaba, me gustaba estar ahí. Y ya con el tiempo, cuando iba yendo siempre, porque no iba tan seguido, iba viendo cambios que iban cambiando. Entonces era como que bien raro eso. Imagínate, pero ahorita... Ahorita lo mío es como... Me gustaba más lo de antes. Mire, ahorita es como que siente emoción, pero a la vez tristeza, porque yo nunca en la vida me imaginé que esto iba a pasar, y menos en tan poco tiempo. Yo te lo voy a botar. ¿Por qué? Mi mamá iba a los rezos, iba a los meses. No, decí que lo guardes. Ah, pues que lo guardes, que te la toque la señora. ¿De qué te... Sí, cuando se botan una toca. A la Carmen está pasando lo mismo que me pasa a mí, porque a mí esto me pasa a mí, eso sí. ¡Pum! Así le hicieron la casa de... ¡Pum! 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 Con tanto esfuerzo, logramos repellar las dos paredes, que para nosotros era un gano. Y no hace mucho, a veces tiene un gano, dos o tres años. Ajá. Ajá. Porque esta pared de acá, estaba pero, como que ya se iba, como que la vaga. Mire, ve. Hay muchas veces, hay que creer, que a veces, Dios le puede cambiar la vida. De la noche a la mañana. No de la noche a la mañana, pero de un día para otro. Es que sí es un dicho, es un dicho de la noche a la mañana, porque es rápido, pues. Ajá, rápido. Y nadie puede creer que, 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 que pasa estas cosas. No sabemos cuáles son sacrificios. Quizás, tu mamá o tu papá se, se han hincado a orar hasta por dos días. Ajá. Eso mismo digo yo. O una oportunidad que le dieran a ellos. Imagínate, o a tu hermano, pero fuiste vos la oportunidad. Ajá, fue ella. De que, ese día tomaste la llamada, la iniciativa de decir, mire, quiero entrar a, al Salvador 4K. Y... Imagínate, ese día yo decidí, ya mis pensamientos, yo, como te digo, no es que me valiera la opinión de ellos, pero yo sabía porque lo hacía. Mira, 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 esto te va a doler, mira Carmen, mira, esto te va a doler, mira. Dale Heidy. Dale Heidy. Dale Heidy. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Amiga, no! Heidy, mira eso. ¡Amiga, no! ¡Amiga, no! ¡Amiga, no! Ya no voy a estar muy alta, marcar en tu... Rico, guardelazo. Dale Angie. Angie, empuja ahí. ¡Vamos Heidy! Por tu amiga. Por tu amiga. ¡Ai! ¡Tenemos años donde usan el seguro! ¡Años donde usanlo! ¡Años! ¡Ah, vaya Don Lolo! ¿Qué sientes ahorita que le están devolviendo su cachito? ¡Qué bichas pasmadas! ¡Sí, eso es muy, papá! ¡Vámonos por acá, mamá! ¡Me quité, mamá! ¡Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer! ¡Un, dos, tres! Con una apariencia bien, bien... ¡Un, dos, tres! Porque si se mueve mal, se le regresa y está encima ¡El techo estaba teniendo! ¡La otra, la otra! ¡La otra se va a ir para atrás! ¡Sí! ¡Cuidado con la otra pared! ¡Tengan cuidado! ¡Sí! Imagínate a todos... Dijo que yo me iba a ir a meter, pero no quiero estrenar mi seguro todavía ¿Todo bien? ¡No, no, mamá! Mejor no, mamá! ¡Cama! De este año hay que estrenarlo cerca del seguro, otra vuelta... ¡No, no, no! Si estoy bien, yo no le estreno ¡Anda, va a estar la boca! Hay que estrenarlo cerca del seguro ¡Es al diablo, es al diablo! ¡El diablo, es al diablo, es fuerte! ¡Es al diablo, es al diablo, es al diablo! ¡Mira al diablo, mira al diablo! ¡No voy a botar la otra para el otro lado, diablito! ¡Qué bruto! ¡A ver qué piensas que está haciendo! ¡Es al diablo, es al diablo, dice! ¡Vaya! ¡No me desarmé! ¡Venga, no me botó! ¡Eso, pey! ¡Cuidado! ¡Más que ni botas, anda! ¡Angie, déjatele ir! ¡Dale, Angie! ¡Dale, Angie! ¡Dale, Angie! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! ¡Vamos, Angie! ¡Vamos! ¡Ay, Angie! ¡Nunca botaste! Que esta bicha pura Así, la dejaron ir ¡Nunca va! ¡Con un codo! ¡Un codazo! ¡Nuncolo, Angie! ¿Así, mira! ¡Angie! ¿Así vala? Con un codazo, así, ve... ¡Con un puño, vos! ¡Así, así! De espalda, así, de un lado, de un lado ¿Dale, agursos? Con el hombro, con el hombro ¡Para atrás! ¿ polling! El hueso, con parоронias con laには Con coraje este va a ir para allá diablo este va a ir para allá diablo ahí si va a ser el problema la botas a la Angie aunque sea uno botas mira para más para más sugar sangre vieran no lleva sangre no lleva sangre tiene rodillas tiene rodillas y tiene el barca pero Viera no lleva nada mira Carmen que sentís al ver esto que sentís ver que acá estuviste de pequeña jugabas no sé si es el caso de ellos pero yo me acuerdo cuando nosotros teníamos la casita así humilde humilde yo también tuve la casa así de abajo bueno similar no más que diferentes materiales pero cayéndose había gente que nos prometía falsamente que nos iban a construir la casa o que nos iban a regalar una casa pequeña pues pero en otra zona y pasábamos años y años esperanzados a esa promesa y al final eran mentiras y uno le pide a Dios una hora y más me imagino que nosotros éramos un montón éramos cinco por todo y nosotros pidiéndole a Dios porque algún día la casa la casa pues fuera diferente tuviéramos una casa